...que una ciudad maravillosa, que ha sido una afición maravillosa. Venga, no me dejéis mal. Recibid a este grupo de cracks a lo grande. Y rueda el balón. Pilato de ocasión. Así se rebotará. ¡Así se juega! ¡Cuidado! 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 ¡Sí! ¡Es gol! ¡El primero de hoy! ¡Cuidado! ¡Se acaba de descansar! ¡Ángel! ¡Piniflaque! ¡Tocan y tocan en busca del empate! ¡Oque sí un tema! ¡Barcelona! ¡Que no se diga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ¡Vámonos! ¡Az! ¡Atención 1 contra 1! ¡Ileales Camila! ¡1-1! ¡Que siga el espectáculo! ¡Gracias, 거� integrity! ¡¡Quack, quack, quack! ¡Uaf, jak, quack! ¡Pues esto es el incremento de la tensión! ¡Arrancamos de nuevo! ¡El descanso empezará en un minuto! ¡Viene el día! ¡Viva! ¡Viva el puto de la esquina! ¡Ale! 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 ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ! ¡Ya vuelve a correr el valor! ¡Un golador estaría esperado para... ...y siempre burbara... ...fantástico el Canthar primero! ¡Ah, es más! ¡Quickly! ¡Creo, seizures, raises! ¡Entró el valor! 10 segundos para descansar, ahí lo tenemos, gol, 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 y gol. Regresamos al encuentro. ¡Primera, primera parte! Acaba de regalarles esta suerte. ¡Arrancamos de nuevo! ¡Arrancamos de nuevo! ¡Arrancamos de nuevo! ¿Qué pasa, Barna? ¿Queréis un caramelo para la garganta? ¡Gol de nuevo! ¡Y se cuela, es gol! ¡Ojo! ¡Quedó una forma remontada! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Hacia ahí, nivel! ¡Gol de nuevo, gol! ¡Cinco luchas! ¡Se reanula el partido! ¡Gol de nuevo! ¡Hi, nivel! ¡Gol de nuevo! ¡Gol de nuevo! ¡INA vuelve a correr el partido, Espectacular el puerto. ¡Vamos, suyo! ¡Que no tiene calidad! ¡Súrchame! 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 ¡Vamos, suyo! ¡Vamos, suyo! ¡Vamos! ¡Ahora vamos a volver a volver. ¡Suscríbete! Solo sigan 60 segundos. ¡Ánimo! ¡Diego valor! ¡Solo un último ganador de este! ¡Ahí está el gol, 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 gol! Regresamos al encuentro, ahí la llevas, para adentro, gol, y buena galaxia, ojito, que ahora es con la empiezan a hacer las prisas. Eso es gol, eso es gol, eso es gol. Otro más para Fini quitar el encuentro, ya para más. Ya vuelve a correr el balón. A ver si se lleva 1 de consolación. ¡Suscríbete al canal!